Por Daily Dreams, formado por Blanca Candela, María Cámara, Adrián Padilla, Miguel Vizcaíno y yo, Sergi Santana. A continuación, os vamos a explicar nuestro proyecto, Daily Style. Hemos elegido hacer una aplicación, ya que hoy en día es la forma más rápida y eficaz de llegar a la gente. Y con la ayuda del siguiente PowerPoint, os vamos a explicar el funcionamiento de la app y el desarrollo previo de esta. Daily Style es una aplicación de moda para todo tipo de dispositivos móviles. Su función principal es un escáner de tu cuerpo, al que llamamos avatar, que abarca todas tus características en dimensiones 3D, con el que puedas probarte toda tu ropa sin necesidad de hacerlo físicamente. Esta aplicación consta de tres pantallas con diferentes temáticas. ¿Estáis cansados de tener que probaros toda la ropa de vuestro armario? Llega Daily Style, la solución a vuestros problemas. Como podéis ver, he elegido mi cuenta personal, yo me llamo Blanca, Blanca Candela, para daros una idea de cómo sería nuestra primera pantalla. En el centro se encuentra mi avatar, el cual podría ser cualquiera de vosotros, con mis ropas seleccionadas. Arriba a la derecha se encuentra mi armario, donde guardo toda mi ropa de forma virtual. Abajo la cajonera, que representa los kits de consejos, moda, novedades y compras. Si seleccionas el apartado de tu armario, te aparecería la siguiente pantalla. Con el apartado de tu armario, podrás guardar tu ropa de forma virtual. Así, cuando desees, podrás mandarla a tu avatar, probar cualquier prenda que quieras. Así, podrás ahorrar tiempo y ser más eficaz. Por ejemplo, los adolescentes gastamos mucho tiempo en pensar que vamos a ponernos cuando quedamos con nuestros amigos, o simplemente para ir al instituto. Con esta aplicación tendrás la solución, podrás hacerlo desde el lugar y el momento que quieras. Por ejemplo, yo ahora mismo me quiero probar esta chaqueta, y tendría dos opciones. Probármela, o simplemente seleccionándola en nuestro armario y con un simple clic, obtener el resultado en tan solo segundos y sin necesidad de ningún esfuerzo. Como podéis ver, aparece mi avatar con la chaqueta, y puedo observar cómo me queda y decidir si me la quiero poner o no. El primer kit es el kit de moda. Este kit te ayudará a seguir las últimas tendencias sugeridas por las bloggers y celebrities internacionales de la actualidad. Así podrás seguir los blogs que desees según tus gustos y vestir de forma moderna y actual. El kit de compras es un buscador de diferentes marcas, en el que podrás acceder a las diferentes webs de, por ejemplo, la tienda que desees. Podrás ver sus productos y si deseas probarlos, podrás mandar a tu avatar que se los pruebe. Si te queda bien y decides comprarlo, podrás hacerlo directamente desde nuestra aplicación. Yo muchas veces, por ejemplo, no compro por la web, online, porque no sé si acertaré con la talla y después devolverlo, a veces es complicado. Entonces, con nuestra aplicación podrás ver si realmente te queda bien y decides comprarlo. Kit de consejos. Os cuesta mucho decidir vuestro outfit. Este kit es la solución. Con él podrás combinar tu ropa según el evento que selecciones. Además, podrás ver el outfit más utilizado según los usuarios para cada ocasión. Un ejemplo sería, me han invitado a una fiesta con mis amigos y no sé qué ponerme. Y no sé qué ponerme. Pues lo que haría sería meterme en la aplicación, seleccionar el kit de consejos y en unos segundos tendría el outfit perfecto según el armario. El kit de novedades. El kit de novedades te mantendrá informado de las rebajas más populares de la última semana, los looks más comprados y los new arrivals. Y como os ha dicho anteriormente mi compañera María, podrás realizar cualquier compra directamente desde la app. En esta pantalla se encuentra la clave de tu atar, que en este ejemplo es de mi compañera blanca. Junto a las secciones de tocador y los mismos kits que la pantalla anterior, pero esta vez haciendo referencia al make-up. Si seleccionas tu tocador, te llegará a la siguiente pantalla. Esta pantalla tiene la misma función que el armario, pero haciendo referencia al maquillaje. Podrás probarte tu make-up, quedando looks según el tipo de evento que tengas. Y así también podrás ahorrar tiempo y productos. La última pantalla está dedicada al tema de dietas y fitness. En esta te indicará la dieta y la actividad física que debes seguir para cumplir tus objetivos marcados. Como por ejemplo, puedes decir que quieres perder, por ejemplo, dos kilos en dos meses. Aquí te ayudará a conseguir este objetivo. Para finalizar, nos gustaría que os quedárais con el gran potencial de L-Style a ser un proyecto actual, demandado por el mercado, realizable y con una gran posibilidad de éxito. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.